Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía Las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de soma Y bate fuerte que la noche es magica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento Que tú lo sientas al compás del tiempo Bum, bum Y bum de tus latidos Y mezcla fuerzas en un solo ritmo Bum, bum Mezcla el sabor con gotas de soma Y bate fuerte que la noche es magica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum, bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Arrímate, despréndete, despréndete Y suelta el cuerpo Ay, ay, ay Arrímate, arrímate, despréndete Y suelta el cuerpo El bom de tus latidos Que tengo solo ritmo Ven a bailar conmigo Arrímate, despréndete Y suelta el cuerpo De la cabal, bum, 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 bum ¡Suscríbete al canal!